Ha sido la oportunidad de poder compartir un viaje entre dos personas en las que hemos podido crecer a la vez y sacar lo mejor de cada una de nosotras. A desarrollar todos esos potenciales que tienen, reconocer sus valores para enfrentarse muchísimo mejor al futuro. Podemos empoderar a las niñas que vienen para que crean en ellas mismas, para que sean valientes. Conectar dos personas que no se conocen y juntar esas dos energías en una energía grande para construir un futuro. Les permite seguir en búsqueda de sus sueños. Para mí la experiencia más valiosa es el cariño y los aprendizajes que compartimos juntas. Tenemos una suerte increíble de poder compartir con estas niñas sus alegrías, sus preocupaciones y darnos cuenta que llevamos también una niña por dentro. Les voy a decir una cosa, a ser mejor madre también con mi hija. También me ha enseñado a eso el programa PULS. ¡Gracias!